¿Verdad que se baña en aceite con fuego? Lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Parece que fuera con turbo. Uy, casi se le va a Ernesto. Vamos Cotto, no está dicho casi se le va a Cotto. Vamos Cotto, vamos Cotto, vamos Cotto. Y ahora parece que el equipo verde se iría por el punto número 13 en la competencia. Una muy buena diferencia, su favor. Vale, Ernesto, lo coloco en la mesa. Y con mucha calma. Se pone a tocar la campana. Con mortal, con mortal. Uy, se le va a tocar con la boca. No puede. Por eso Yamina terminó contigo, ¿ves? Vamos. ¡Capanazo! Eso sería ridículo. No, no, ¿qué va a hacer? No, no, no. Mira, 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 poncha. Ernesto, Ernesto, no, no, no. ¿Qué va a hacer? Ernesto, no se salta. ¿Qué va a hacer? No, cuidado, va. Está calculando la distancia. Cuidado, Ernesto, cuidado, Ernesto. No, y ahora parece que sí. ¡Ay, ay, ay! Tremendo salto el de Israel. Pero si tú puedes, yo también me pongo acá para que te des cuenta. No, hay un chuchu, dale. No, no, si está dispuesta en la repetición. Vas a ver si después yo también. Se va a estar un poquito pentaño. Mira, 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 mira cómo lo se quieren. A punto de saltar. Y el grito de guerra, mira. Ahí está. Tremendo salto, ¿ah? ¡A la mierda! Vamos con el siguiente enfrentamiento. Cuando eramos jóvenes, hacíamos eso. No, olvídate.